Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre yo les digo muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares. Hace poquito, hace unos meses atrás, tuvimos en la parroquia un taller para los servidores. Yo tengo la tradición de que cuando comience el año, yo le amo el año porque la parroquia la llevo como la familia. La familia empieza el año cuando empieza el año escolar. ¿Por qué? Porque los niños están en las vacaciones, pues entonces los padres tienen que ajustarse y los niños vuelven a la escuela, pues comienza un año escolar, la familia comienza ese año escolar y la parroquia acompañándolos, pues también yo comienzo el año con ellos alrededor de finales de agosto, principios de septiembre. Y entonces para mí es una tradición darle a los servidores de la parroquia, que son alrededor de unos 240 o así, que de los diferentes ministerios, porque yo siempre les digo a ellos que hay que tener para dar, ¿no? O sea, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, pues tenemos varios recursos, busco, yo nunca lo doy. De hecho, yo doy poco, yo tengo casi siempre un retiro mensual para diferentes grupos y demás. Este año hemos tenido muy buenos retiros. Tuvimos uno para las mujeres, se llamó Ser Mujer. Tuvimos otro para los intercesores a nivel de toda la isla. Tuvimos otro para los hombres, Ser Hombre. Tuvimos entonces otro para este de los servidores. Y uno para divorciados y separados, que yo le puse, ¿y ahora qué? Y tuvimos ahí la ayuda de la doctora Sandra Ponte, muy buena, que acaba de terminar un curso, una especialidad de cómo ayudar al desarrollo afectivo para niños de padres divorciados. También trajimos al equipo del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de San Juan para poder ayudar a estos hermanos nuestros que están en una situación particular y queremos, como hermanos nuestros, ayudarlos para que ellos puedan sentirse como lo que son, parte de la comunidad, ¿no? Tienen una situación particular. Estoy hablando de los que se casaron en Sacramento, se divorciaron y volvieron a tener nupcias civiles, por supuesto. La persona que se, también, también la persona que se casó sacramentalmente, se divorció y se ha quedado sola, pues puede seguir comulgando, ¿verdad? Se hace una buena confesión y ya porque no tiene una pareja. Pero también, ¿cómo se sienten? Porque hay muchas personas, ¿cómo se sienten de segunda? Y aquí no hay nadie. En la iglesia no hay nadie de segunda. En la iglesia todos somos hijos, todos somos hermanos, somos hijos todos de Dios, todos somos templos del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros y hermanos unos con otros porque, al fin y al cabo, no solamente nos corre la sangre, todos tenemos sangre humana, ¿no? Pero en el caso nuestro, todos tomamos la sangre y la sangre de Cristo corre por las venas de un cristiano. Así que digo, entonces, pues, tengo ese retiro. Y digo esto porque tuvimos al doctor Reinaldo Pacheco, se los recomiendo, un laico muy comprometido, diácono permanente. Él es puertorriqueño, pero está en Pensilvania. Y vino escrito un libro fantástico, medios para poder desarrollar hábilmente las destrezas como laico líder en nuestras comunidades. El libro es fantástico, se los recomiendo. Y entonces, pues, lo traje, lo traje de Chicago. Él es el papá de una de mis feligreses y fue una experiencia muy buena. Entonces, el libro tiene como 14 capítulos. Él me dijo que escogiera, escogí tres. Escogí las cualidades de un líder, la comunicación, el avivamiento del carisma. Fue fantástico. Y digo esto porque habló en un momento dado del agradecimiento. Me acuerdo, tenía un PowerPoint y puso gracias, ¿no? Y habló sobre esto, ¿no? De cómo ha disminuido el agradecimiento. La palabra mágica, cortita, muy usada, pero muy desusada hoy en día. Los niños no dan gracias. La gente está muy apática. Yo no sé lo que nos ha pasado, ¿no? Porque por mucho que la diga, tranquilo que no se va a gastar. Por mucho que usted dé las gracias, no vamos a gastar la palabra. Al contrario, le vamos a dar cada día más importancia. Primero, gracias a Dios. Segundo, gracias a los que tengo muy cerca de mí, empezando por mis padres. Gracias a mi hijo también. Gracias a la gente que ha hecho mi vida lo que es. Y cuando usted entra por ese camino, que yo nunca mire, quizás tengamos un programa de eso, ¿no? La profundidad, porque con la palabra gracia, cuando usted la pondera, la reflexiona, la utiliza, usted se va a dar cuenta del alcance que tiene esta palabra, ¿no? Porque hay tanto, tanto por qué dar gracias. Comenzando porque yo existo, yo existo. Pablo usa la palabra, en Cristo nos movemos, existimos y somos. Tres verbos espectaculares, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es darnos cuenta a nosotros. Mire, yo estoy caminando, yo estoy accionando. Ustedes me están viendo, ustedes me están escuchando. Y todo eso no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nosotros. Quiero o yo no quiero, eso yo lo estoy haciendo. Cuando usted me está viendo gratuitamente, usted no está pagando para poderme ver con sus ojos. Y piense usted, si hoy esta mañana usted dije, gracias, Señor, ¿por qué veo? No. Gracias, Señor, ¿por qué puedo escuchar? No. Porque estamos tomando muchas cosas por nada. Cuando hay gente que es sorda, hay gente que es ciega, hay gente que no puede moverse porque ya ha perdido la... Hay gente que tiene parálisis, hay gente que ha tenido un stroke y ya no puede. O sea, y uno no da gracia. Por eso le digo que la palabra gracia no se preocupe porque no la vamos a gastar. Al contrario, la vamos a expandir, la vamos a sublimizar. Pues una palabra maravillosa, chiquitita, chiquitita, pero qué largo alcance. Y digo esto porque yo siempre comienzo así. Y lo voy a hacer mientras yo esté aquí, gracias a ustedes, porque ustedes no tienen por qué. Usted puede coger así, no tiene que levantarse del sofá. Usted puede coger así, ese cura no me gusta, pero aquí lo cambio. Pero usted se ha quedado y usted me ha dejado entrar en el lugar más sacrosanto que usted tiene, que es su hogar. Y se voy a estar con el padre Willy. Y eso me recuerda mucho, que hace tiempo que no sé de ustedes, pero me imagino que están ahí, esa familia de... No sé, no me acuerdo de nombre, pero me acuerdo de ustedes, de una familia en Acapulco. Ese lugar tan lindo, ¿no? Que dice que, que me decía que era su tío. Entonces me decía, padre Willy, todos los sentados dicen, ahí viene el tío Willy. Mira qué bueno, porque eso es un regalo, es un regalo. Por eso yo siempre comienzo y me tomo unos momentos que para mí son muy parte del programa para darle las gracias. Porque usted no tiene por qué. Primeramente usted no tiene por qué poner la WTN cuando ahí está. Ahora yo no sé cuántos son cientos de canales, ¿no? Usted no tiene por qué poner la WTN. En nombre de toda la familia de EWTN, gracias. Gracias por sintonizar este canal. Gracias por apoyarnos. Gracias por llevar a cabo este milagro que es esta estación. Gracias por hacer posible el sueño de Madre Angélica que soñó con esto. Esto fue un sueño santo que Dios le dio. Porque como compartía yo con uno de los gerenciales de aquí de la estación, uno busca muchos milagros, que si la Virgen se apareció, que si aquello. Pero esto es un milagro. Si no ha comprado el libro, yo se lo recomiendo a una mujer llamada Rita. Manda a buscarlo. Porque la Madre Angélica era una mujer que tuvo una vida muy difícil. Sus padres se separaron, se encargó siempre de su madre, fue muy buena hija. Ella lo que tuvo fue una escuela superior, un high school, más nada. Entró al claustro como Clarisa, después le dio polio. Y esta mujer ha hecho esto. Porque esto existe, esto está aquí. Yo estoy aquí por ella. Y este es el canal religioso, no católico, religioso más grande del mundo. Y no tiene anuncios. El anuncio es usted que da de su tiempo y de su pecunio. Si eso no es un milagro, señores, yo no sé lo que es un milagro. Y por todo esto hay que dar gracias. Que todavía hay un canal de televisión que vive para llevarle el esplendor de la verdad. A mí me encanta el logo. Dice, vive la verdad, vive católico. Vive. Porque muchas cosas de la televisión es un asco. Es una porquería. Es una cosa que sirve. Y usted dice, no vamos a ver los programas. Todavía están en el aire los programas de la madre. Y mire con la gente. Padre, yo la veo y la vuelvo a ver. Porque lo que dijo hace 40 años es claro. Porque ella sentada con su Biblia en la mano, tan sencilla. Estaba hablando palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene tiempo. No tiene tiempo. Pero usted puede ver un programa 30 veces. Como hay tantas buenas películas. Que usted la puede ver 5 veces. Ay, qué linda, qué linda, qué linda. Bueno, esto no es solamente que sea lindo. Es que el contenido tiene que ver con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es actual. Y digo esto y me tomo el tiempo para darle las gracias. Porque usted me deja entrar en su casa. Gracias. Gracias por abrirme la puerta. Gracias por abrirme la puerta. Algunos que dicen, yo lo veo el martes, lo veo el domingo. Gracias, le doy muchas gracias. Lo único que les pido es que recen por mí. Para que yo hasta el último momento que esté en esta tierra pueda ser instrumento de Dios. Eso es lo único que yo quiero. Por eso yo estoy aquí. Y más que nada para compartir algo que les digo de corazón. Esto vino de Dios porque yo esto no lo estudié. Yo lo que vengo aquí, y usted se da la cuenta, es compartir mi cosecha, como yo veo la vida. Y siempre tratando, tratando, tratando de adaptar mi vida al Evangelio. Y ser dócil, dócil a la palabra de Dios. Me tomo esta introducción porque yo hace unos, como dos o cuatro años, porque fue el día del 31 al primero. Estaba solo en mi cuarto y le pedí al Señor, Señor el tiempo que me quede, porque como era un nuevo año. Yo te pido que yo haga tu voluntad. Porque muchas veces no lo he hecho. Me he hecho el loquito, no hago lo que me da la gana, perdonando la expresión. Pero no, yo quiero hacer tu voluntad. Porque si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, todo lo demás viene. Todo lo demás viene. Porque Él va a bendecirte porque tú estás haciendo lo que Él quiere. Y Él quiere bendecirnos, pero no nos puede bendecir cuando no estamos haciendo lo que Él quiere. Pero si usted quiere bendición, haga lo que Él quiere porque Él bendice lo que es suyo. Y qué cosa mejor cuando uno de nosotros, sus hijos, está haciendo lo que Él nos pide. Así que, una vez más, muchas gracias. Y oremos los unos y los otros para poder ser siempre como mamá María, la que hizo la voluntad de Dios. Y porque hizo la voluntad de Dios, tuvimos a Jesucristo. Bueno, y ahora, como siempre, comenzamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tengo un programa que va muy a tono con el mes, ¿no? Estamos en el mes del Rosario y este mes, ya yo les he explicado en otros programas anteriores, que se basa en un evento histórico muy importante para nuestra historia como cristianos católicos. Y fue el avance de las fuerzas musulmanas, que especialmente todo este grupo, porque no todos los musulmanes son iguales, como no todos los cristianos somos iguales. Hay gente fanática, hay gente... Y hubo un grupo que lo que quería era conquistar Europa, que todavía existe. Hay gente que es árabe y son gente muy tranquila, gente muy religiosa, gente muy... Pero hay gente que tiene todavía esa agresividad, ¿no? Y lo estamos viendo por este ataque que hace poco hubo en Israel, totalmente inesperado, cobarde. Pero esta no es la primera vez. Las torres gemelas, los atentados, pues todo. Fíjense, si usted coge y se sienta, lo que pasa es que, como todo es tan rápido, todo es tan rápido, no nos damos cuenta, pero cuántas bombas lo han explotado. Acuérdense, aquel famoso café, creo que fue en París. O sea, es que es horrible porque es que tienen esa cosa en la mente de... Uno, no vamos a entrar en eso ahora. Y entonces, en un momento dado, había una expansión muy grande y el mundo cristiano, Europa era cristiana, estaba en peligro y hubo que entonces confrontar esa realidad. Y entonces se hizo una coalición de países católicos de descendencia y para confrontar estas fuerzas musulmanas que se confrontaban, que se avecinaban. Y hubo entonces una batalla que se... Porque era el Lepanto, la batalla del Lepanto, ¿no? Todo fue horrible, una batalla. Tuvieron muchos muertos y demás. Y la ganan los cristianos para la gloria de Dios. Pero en esta batalla, el rezo del Santo Rosario fue muy crucial. En ese momento, el Papa Pío V está en Roma y tiene esta visión, viendo que bajo el estandarte de la Virgen, con el Rosario en la mano, pudieron. Pero entonces se hizo, se prepararon todas las fuerzas, comulgaron, hicieron ayuno y sobre todo se rezaba el Rosario. Fue una batalla muy cruenta, muy fuerte. Ahí es donde el famoso Cervantes, ¿no? El hombre, el autor del Quijote, pierde la mano, viene la mano y de ahí viene el manco del Lepanto, ¿no? De esa batalla, porque él participó en esa batalla. Entonces, el Papa declara, ¿no? En honor a la Virgen, porque tuvo un papel muy importante como intercesora. La Reina, el pueblo de Nuestra Señora de la Victoria, ¿no? Eso, un poquito más tarde, va a pasar a ser Nuestra Señora del Rosario. Y ahí es donde el mes del Rosario, de ahí viene. Pero basándome en esto, yo no voy a hablar, yo he hablado en otros programas de ello. Les invito a que busquen, ¿no? Porque es muy interesante quién capitaneó todos estos países. La elaboración de este plan, porque fue como, usted ve las películas, esto fue bien complejo, imagínense ustedes. Uno puede visualizar, eran aquellos galeones, ¿no? Ahora son los famosos destroyers, ¿no? Los portaaviones, porque eran galeones, ¿no? Uno ve, te acuerdas las velas con las cruces. O sea, esto no es película, las películas están basadas en esto, ¿no? Y entonces, pues, uno los puede figurar y los cañones y la cantidad de muertos tiene que haber sido horrible. Y entonces, pues, pero no voy a ir por ahí, por ahí no voy a ir. Quiero ir por la batalla como tal, porque esta era una batalla contra las fuerzas que querían destruir el mundo cristiano. Y hoy, basándome en este hecho, quiero hablar un poquito de las batallas que estamos confrontando. Voy a hablar un poquito, muy poquito, porque no tenemos tanto tiempo, para hablar de las batallas personales y las batallas generales. Es decir, lo que nos está pasando a nivel personal, familiar, y lo que está pasando en mi país, en nuestro mundo, en el occidente, en el oriente, en el medio oriente. Porque aquí hay que tener un poquito de, yo diría, de atención. Porque yo creo que estamos viviendo muy rápido, estamos viviendo con el celular en la mano, y hemos perdido la capacidad de observar, el poder observar, ¿no? Es una palabra muy bonita, ver, observar, observar, ver. ¿Por qué? Porque como todo el mundo está, es que usted un día deje su celular y mira. Estamos como autómatos, la gente está, que a veces los van a atropellar un coche, porque usted no está mirando ni por dónde va. Entonces, ¿qué cosas? Están pasando muchas cosas alrededor de nosotros, y nosotros no nos damos cuenta. Y acá vamos a empezar por la parte personal. Usted se ha visto, ahora puede afirmarse, si usted quiere, está bien, cómo usted actúa, su rostro. De hecho, hablándole del señor Reinaldo Pacheco, nos hablaba de la comunicación, y cuando hablaba de la comunicación, que había comunicación verbal, comunicación corporal, y comunicación facial. Miren que es muy interesante. Yo le estoy pasando lo que yo aprendí. Y yo dije, es verdad, porque hay personas que no es lo que dicen, sino cómo lo dicen. Un ejemplo. Yo le puedo decir, fulanito, ve y recoge el cuarto. Y yo le decía, fulanito, te he dicho que recojas el cuarto. Miren, la otra fue dulce, invitando, la otra que tengo una agresividad. Otra persona te dice, atención, por favor. Atención, por favor. Estoy de mal humor. La voz, la cara. Hay gente que te mira con una, que dice, hay miradas que matan. Sí. Las mujeres, es muy simpático, porque las mujeres, cuando usted tiene un poquito de confianza, y las escucha, porque hay que escuchar. A veces están hablando, y pasa un hombre y dice, oye, ese hombre pasó y me desnudó con la, ¿cómo que te desnudó? Con la vista. Por eso que usted ve que la palabra de Dios dice, quien desea una mujer, mentalmente, ya se acostó con ella. Porque se ve, Dios se te ve, se llaman miradas lascivas, ¿no? Entonces, mirarme yo, cómo yo me veo, cómo yo estoy actuando, cómo yo me estoy proyectando. Cómo yo, por ejemplo, dice que nosotros hablamos mucho con las manos, ¿no? Nuestros hermanos anglosajones, los alemanes, etcétera, dice, nosotros hablamos mucho con las manos. Claro que sí, somos el latino, no solamente el hispanoamericano, sino los italianos. Entonces, hablamos mucho, es verdad. Pero hay gente que, por eso a veces, usted tiene un anglosajón, pero hay gente que son muy anglosajonas, ¿no? Que ven a dos hispanos. A mí me ha pasado aquí en Estados Unidos, que a veces estoy hablando con una persona, un anglosajón, y entonces ven a dos latinos, y entonces, oye, me dice, ¿are they fighting? Pero digo, no hombre, no, están saludando, porque cuando uno, oye, ellos creen que estamos peleando, porque ellos no hacen eso. Ellos son más parcos, ¿no? Es así. Entonces, uno habla, uno habla con las manos, uno habla con el cuerpo. Por ejemplo, si una persona, usted está hablando y le está, ajá, ajá, lo estás aburriendo, lo estás aburriendo. Hoy en día, horrible, porque tenemos el celular en la mano, lo tenemos aquí, entonces usted me está hablando, ajá, y usted, tacataca, tacataca, sí, sí. Es una falta de educación. Yo, a mí me pone, bueno, ya yo estoy un poquito pesado, porque yo cuando a la persona yo le estoy hablando, yo te estoy escuchando y digo, no, no. Cuando tú tengas tiempo para mí, visualmente, yo hablo contigo. Porque a mí me gusta que me miren a los ojos. A mí no me gusta que, porque me parece una falta de respeto, porque yo quiero tu atención. Y me parece que no es la atención total cuando tú estás mirando el celular y estás, porque me parece que no me estás escuchando. Y no estoy inventando nada, porque muchas de las señoras que me hacen sus historias, que sus maridos no las están atendiendo, etcétera, y le dicen, padre, porque a veces yo estoy en la cocina y él está ahí en la mesita, que le dé el café, lo que fuera, y yo estoy, le dicen, mira, tu mamá me llamó, que quiere que vayamos, que tu hermana es de cumpleaños, que no sé cuánto, y yo voy a ver si le llevo, y él está con el periodo. Entonces, esto y lo otro, que yo voy a hacer un arroz con no sé cuánto, y se lo vamos a llevar. Y creo que los niños no pueden ir, porque tienen un juego, pero nosotros podemos ir, y podemos ir a misa primero y después nos vamos. Entonces, bueno, por fin, vamos. Entonces, ¿a dónde? Te estaba oyendo, pero no te estaba escuchando. Entonces, personalmente, yo creo que nosotros tenemos que mirarnos, porque tenemos que a veces batallar con un ego que es más grande que nosotros, con una soberbia que nadie nos soporta. Pero como no nos vemos, y tenemos que batallar con ese ego, vamos, pensar las batallas que nosotros nos queremos, que somos el ombligo del mundo y la última Coca-Cola del desierto. No, yo soy alguien más que camina en este mundo con unos dones, con unos éxitos y unas cosas. Pero realmente tengo fracasos y tengo limitaciones también. Eso también. Pero usted tiene que estar en eso y batallar. Usted tiene que cada día exigirse más para bien. Como los atletas, que siempre tienen un coach, ¿no?, que le esté llevando el tiempo. Porque no, bueno, pues yo tengo que ver. Estoy, es una preguntita muy sencilla. Yo soy ahora, en este año, mejor que el año pasado. Yo me siento un poquito más capaz para esto, para aquello, que el año pasado. Yo le estoy dando más atención a las cosas de Dios que el año pasado. Una sencilla. Yo esa se la hago a la parroquia. Este año, ya estamos muy cerquita del último, usted ha traído a alguien a Dios que le pueda decir, oye, gracias, me invitaste a este retiro, aquello. Gracias. O sea, alguien que usted pueda decir, yo fui instrumento de Dios para esta persona. Porque la batalla es conmigo. Porque a veces, no, no. A veces nosotros no soportamos ni nosotros mismos. Y hay días, me dicen que estoy, yo me estoy afeitando. Y me digo, digo, hoy estoy que ni me soporto yo mismo, ¿no? Por nosotros. Las batallas de familia. Hay muchas batallas. La cantidad de gente peleando se pone una herencia. Hermanos con hermanos. Yo tuve que todavía, esa cosa que como párroco, como pastor, te duele. Una familia muy querida, muy querida. Especialmente ya los papás murieron. Y ella, especialmente la mamá, una mujer que yo quise mucho cuando llegué a la parroquia. Llegaba nuevo. Bueno, es una mujer muy fiel. Y tengo otros hijos. Y entre ellos, yo ni sé. Todavía no me he repuesto. Ella lleva casi un año. Y la hija menor, se peleó con sus hermanos. Ahí hay tanta cosa. Dios me perdone, pero yo no sé los menores. Pero me parece que hay algo de interés. Y esa muchacha no fue ni al velatorio, ni al rosario, ni a la misa fúnebre, ni al cementerio. Por lo menos para ver a su madre por última vez. Y no se habla con sus hermanos. Digo, ¿qué es esto? Porque por mucho que pase, lo único que uno tiene después que se mueren sus padres es a sus hermanos. La batalla que hay en la familia. La nuera no se lleva con los suegros, la cuñada con la otra cuñada. Mire usted y haga así, mire para atrás y mire lo que está pasando. Batallas familiares dentro de la misma familia. No tenemos que ir fuera. No tenemos que ir fuera. Batallas familiares. Los trabajos, las intrigas, la cuestión, el cabildeo, las traiciones. Es una cosa. Y yo que voy a lugares, ustedes me invitan a misiones, a retiros. Oiga que no hay uno que... Padre, hable de los grupitos, hable de los chismes. Padre, dentro de las parroquias, la mía no es excepción. Hablando de los sacerdotes, dénse cuenta que usted está hablando de su párroco. Y después usted va para que su párroco lo confiese y le dé la comunión. Pero ¿qué le pasó a la gente? Que no estamos en paz. Hay mucha guerra, hay mucha cosa, hay mucho conflicto. Porque estamos buscando la perfección en el otro que yo no tengo en mí. O sea, cuando usted sea perfecto y nunca lo va a hacer, ni yo tampoco. Entonces siempre está... ¿Viste lo que hizo? ¿Y tú? Mira que... ¿Y tú? ¿Y tú? Si usted supiese quién es usted, por lo menos un poquito, usted se calla y dice, yo no voy a criticarlo porque este cuarto también se alquila. Pero es esa guerra que tenemos y la cuestión. Ahora bien, entonces vamos a los países. Hemos hablado, ¿no? Las batallas. Pero de eso vamos a estar hablando cuando vengamos de la pequeña pausa. Pero ya desde ahora le digo que esta palabra batalla, batallas, no la porque las batallas de la Segunda Guerra Mundial, que a mucha gente le gustan las películas épicas, ¿no? Hay una muy buena que la famosa batalla de Midway, ¿no? Los japoneses con los americanos, la batalla del Pacífico, aquella flota de los japoneses, ¿no? Fue aquello todo, toda esa historia, cómo pasó la batalla, ¿no? Sí, batallas tremendas, ¿no? La batalla de Somé en la Primera Guerra Mundial, que murieron un millón y medio de personas en los campos de Francia. O sea, ha habido batallas que pasan a la historia, la batalla de Lepanto, la batalla de Waterloo, donde el gran Napoleón pierde, ¿no? O sea, batallas que pasan a la historia. Pero todos nosotros tenemos la nuestra, la batalla de la familia Aftal, la batalla de aquella corporación, la batalla de aquel país, pero la más importante, mi batalla, que de esa es la que quiero hablar, la batalla que yo llevo conmigo, porque tengo que ser más humilde y soy muy soberbio, la batalla de ser un poquito más condescendiente porque soy muy controlador, la batalla que tengo conmigo para ser más generoso porque soy muy egoísta, la batalla que tengo conmigo porque muchas veces me piden más tiempo y el tiempo siempre es para mí lo primero y lo que sobra, y si es que sobra, también para los demás. la batalla. Y hoy, basándonos en la batalla de Lepanto, donde los cristianos ganan la batalla, le pedimos a Dios que yo como cristiano gane mi batalla. Vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida. Como siempre, ¿verdad? Yo les traigo un texto de la Sagrada Escritura para que fundamenten un poquito, un poquito no, un poco, lo que estamos compartiendo. Es muy importante para que usted vea que esto no me lo saco yo de la manga, de la manga Productions, ¿no? No, no, yo cuando vengo, yo lo he compartido, lo he rezado y sobre todo tengo un texto siempre que puedan respaldar, ¿no? Y que cuando usted lo lea, usted también contribuya. Yo no tengo el monopolio de nada de esto, de esto se ha escrito y se va a escribir de todos estos temas que siempre compartimos juntos. Y este tema, ni decir, porque si algo, la gente de Dios, que son miles y millones, entre ellos está usted, nos estamos dando cuenta de que estamos en una batalla espiritual. Y quizás muchas personas no se dan cuenta y por eso están siempre diciendo, ay, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas si yo ahora estoy más cerca de la iglesia? O sea, no, 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 no. Usted tiene, cuando usted se dé cuenta, usted va a caer en tiempo y va a cambiar la frasecita esa de ¿por qué a mí me pasa esto? Y usted va a decir, ah, ¿por qué no a mí? Porque no a mí, porque los santos, todos, cada vez que usted se acerca más a Dios, hay alguien que le entra alergia. Y no quiero que usted se acerque a Dios. Pero el diablo, que Dios nos ampare, no quiere una iglesia santa. Y la iglesia somos nosotros. Nos quiere tibios, nos quiere mediocres. Vete a misa, seas cosita, pero no tomes tu fe en serio. No, 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 no. Gente buena, pero buena para qué. Porque son muy importantes. Ah, no, fulano es muy bueno, pero ¿qué hace? Evangeliza con su vida, invita con su vida a que otros sigan a Jesús. Porque para eso, eso es una buena persona, una buena persona. Es como me dicen a mí ustedes, con todo respeto. No, padre, mi hijo es muy bueno. Digo, ay, sí, ¿en qué grupo de jóvenes está? No, no, él no va a la iglesia. Pero mire, él no fuma, él no coge droga, él estudia. No, eso no está bien. Y le digo, ay, papá, tú me perdoras, mamá. Pero tu hijo no está bien, está bien mal. Porque si no está en los caminos de Dios, no está bien. Porque no fuma, no coge droga, porque estudia. Pienso lo menos que puede hacer. Y ustedes ya lo canonizaron. Ay, muy bueno. Bueno. Y no está caminando de las manos de Dios. No, tu hijo está enfermo. Muy grave, muy grave. Peor que el cáncer. Pero es una mentalidad que no tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque la batalla aquí es por el alma de tus hijos. Es por tu matrimonio. Y mire cómo estamos. Y mucho de esto es porque no le salimos el paso a las cosas. Porque nos hemos conformado con lo menos. No, no, con lo menos no, con lo máximo. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Y aquí lo voy a hacer porque este texto de Efesios, capítulo 6, del 10 en adelante. Miren lo que dice Pablo. Se lo está diciendo a los Efesios. Los famosos Efesios. Porque Efesos era tremenda ciudad. Todavía están ahí las excavaciones que son uno camino y camino y todavía no han descubierto todo lo que había ahí. Dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en la fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios, ahora viene, para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha, nuestra batalla, no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo. Fíjense esto, potestades, dominadores y los que tienen el control, los espíritus del mal que están en el aire. Por eso tome las armas de Dios, para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haber vencido. Y entonces viene después con una descripción del traje de batalla de los soldados de aquel entonces. Ahora no había fatiga, ni había batalladora ni nada de eso, pero había un traje que usted lo ha visto en las películas, la famosa coraza, la coraza, el casco, la espada. Y lo dice, pónganse en pie, ceñida su cintura con la verdad y revestido de la justicia como coraza. Calzado los pies con el celo por el evangelio de la paz. Embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el espíritu. Velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí. Es que yo digo, yo no sé si la gente lee estas cosas, porque la gente, ay padre, pero es que las cosas están muy malas. Claro que todos están muy malas, siempre han estado malas. Pero ahora claro, como el mundo ya no es cristiano, el mundo es un mundo pagano. Si usted no se ha dado cuenta, por lo menos el siglo pasado tenía unos vestigios más o menos, por la tradición, por las costumbres, por todo lo que teníamos. Pero eso se acabó. Y eso no busque porque no va a haber. La gente ahí porque la gente está mal vestida. No quiere, ni le pase por la cabeza que se van a estar vestidas como se vestía su mamá y su abuelita. Porque eso en las películas, si es que la ve la televisión, ¿eh? No estamos hablando. Miren cómo va la gente a las iglesias. La gente en toda América Latina, toda, ahora las personas humildes, su ropita de ir a misa. Y a veces, yo me acuerdo en Puerto Rico, que la gente del campo, que tenía un par de zapatos, ¿sabe lo que hacían? Venían descalzos. Y cuando llegaban a la parroquia, tenían una toallita, se ponían, se limpiaba un poquito el pie, se ponían la mesa porque se entraba hacia templo todo el mundo. Ahora no, ahora, ahora en chancleta, como vamos, esto está malo, esto está malo. Claro que está malo, pero ¿por qué está malo? ¿Por qué nosotros hemos bajado a la guardia? Porque nosotros ahora no queremos que nos exijan. Y usted comprenderá que usted no puede ir a una batalla si usted no tiene un entrenamiento. Es increíble cómo los ejércitos, usted se lista. Y esos uno o dos años que se los matan nomás, porque tiene que ser, porque un soldado bien entrenado gana batalla. Pero imagínese, ay, no se preocupe, no se preocupe. Pero no ha salido del campo de batalla, le dieron un tiro porque no tiene entrenamiento. ¿Cómo es el entrenamiento de un cristiano? Oración, sacramento, apostolado. Ay, pero tanta cosa. Ah, bueno, pues entonces, hermano, tiene la batalla perdida. Y nos están dando duro y lo que falta. Porque ya a mí nadie me va a hablar. Pero si es que miran la televisión y todo lo que... Es impresionante. Mira, les voy a decir una historia. Cuando yo venía a firmar estos programas, yo fui al aeropuerto, al puerto de San Juan, al aeropuerto internacional muy lindo. Y cuando yo llegué con la maleta y el muchacho que estaba ahí, que parece que me conoce. Padre Willy, pega, pega la maleta. Y entonces empieza a hablar. Entonces cuando digo, digo yo, pero qué peste hay aquí, pero qué mal olor. Y dice, ay, padre, no nos diga nada. Ahí había cuatro raperos de estos, los raperos famosos, que son los grandes artistas. Ahora les dan premios. Por eso tenemos uno que le llamo el conejo maldito porque eso es horrible. Yo no sé cuántos premios, ni cantan, ni bailan, ni nada. Pero ahora es una figura y entonces millones de dólares y lo que hace es mala palabra y mala palabra. Y los abuelos llevando a los niños allí, la gente, una cosa impresionante. Digo, pero ¿a qué van a ir? Porque él no canta. Él no sabe música, no sabe leer música. Pero ¿qué es lo que sabe? Malas palabras, denigrando a las mujeres de una manera. Cosa que yo no entiendo, porque les voy a decir algo, que lo digo aquí públicamente. Hoy en día, cuando uno trata a una dama, uno tiene que tener mucho cuidado. Porque yo no puedo decirle, bueno, mi secretaria, que es como mi madre, porque más o menos tiene la edad de mi mamá. Pero si yo fuera una secretaria y digo, oye, qué bonito te quedó este recorte. Eso, eso puede costarle a usted muy caro. Porque si usted está en la oficina y con mucho candor, con mucha elegancia, le dice, ay, qué bonito te quedó, qué lindo están esos aretes. Va, va para recursos humanos, dice que la estaba usted acosando sexualmente. Pero esa misma dama va a un concierto de uno de estos personajes que le dice, gata, perra, bájate la ropa interior. Y lo aplaude, le compra el boleto, que nunca deja de ser de menos de 60 dólares, y le compra también el CD. A este lo denuncia por un halago, por una cortesía. Y a este le aplaude las porquerías y las barbaridades. Miren cómo estamos, esto es una locura. Bueno, cuando yo entré, dice el muchacho Malete, no diga nada, padre, que ahí dentro de unos baños aquí de la terminal, habían cuatro fumando marihuana. Oye, pero se metió por el aire acondicionado. Era una peste que había en ese aeropuerto. Nadie dijo nada. Yo decía, pero, entonces cuando a mí me están, sabe que usted tiene que entrar ahí, que le hacen, le revisa. Y yo decía a las personas, pero no han hecho ver, pero ¿qué es esto? La peste que había. Fumando marihuana. Porque ahora no se llama marihuana, ahora es cannabis. Es marihuana. Y el que fuma cannabis, fuma marihuana, y el que fuma marihuana, es marihuanero. Pero no, no, no se puede, porque ahora todo es así. Pero en un mundo que ha completamente confundido los valores y los principios, usted y yo tenemos una guerra espiritual. O nos adaptamos o combatimos. Y no estoy hablando aquí de estar agrediendo. No, 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 no. Pero usted tiene que estar muy firme. Porque habrá momentos en que usted, con mucha delicadeza, con mucha abundad, pero con mucha firmeza, usted tiene que dejar saber lo que usted dice. Porque si usted está en un lugar y se está hablando del aborto y todo, y la gente lo está hablando para que todo el mundo lo escuche, usted escucha, tranquila, dice, permiso. Yo quisiera decir algo. Y usted tiene que decir que matar a una criatura en el cerebro de su madre es el crimen más. Ay, me está ofendiendo. No, yo no estoy ofendiendo. Yo estoy defendiendo la vida de un inocente que nunca es más inocente una persona que cuando está en el vientre de su madre. Y cuando fulana está casada y llegó un muchachón a la oficina, ay, viste a fulana, oye, fulana, tú estás casada. Ay, no seas mojigata. No, no, mi vida, no, mojigata no. Pero la palabra de Dios es que el que desea una persona con la mente ya se acostó con ella. Eso es muy fuerte. Pero si es que el evangelio es fuerte, hermanito, pero ¿qué le dijo usted? ¿A quién seguimos nosotros? ¿Alguien que se fue de vacaciones a Cancún o uno que murió en la cruz? Esto es una batalla y nadie quiere, nadie quiere. ¿Tú sabes quién está ganando la batalla? Usted lo sabe, usted lo sabe. ¿Qué queda del matrimonio, hermano? ¿Qué queda del matrimonio? Pero ¿qué pasa? Los cristianos católicos están viviendo su vida matrimonial como es. ¿Dan ejemplos de vida matrimonial? Porque las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Esto es una batalla. ¿Ustedes y nosotros? Porque no ahora, no hay que entender, entender que, ¿qué cosa yo tengo que entender? A ver, que mi hijo esté viviendo con la novia. Eso yo lo tengo que, no lo voy a entender. Porque yo creo en el noviazgo. Y yo creo en un sacramento. Yo creo en eso. Pero ¿qué pasa? Que hoy las bodas, miren, es que yo sé que yo caigo pesado. Yo lo entiendo, pero a mí eso no me quita el sueño. Bueno, pero vea acá, vamos a empezar. ¿Usted ha visto lo que la gente toma? ¿Qué tiempo toma para una boda? Meses. Pero dice, bueno, es que se está preparando el retiro. No, hombre, no. En el adorno que no sé cuánto, en el fotógrafo de no sé qué, que los floripondios, que si las damas se van a vestir. Dice, pero vea acá, todo ese tiempo de tonta cosa, que por unas horas, usted lo utilizó de igual manera y de igual tiempo para prepararse espiritualmente. Fue un retiro de cinco días. Las damas comulgaron. Ay, no, es que hay una amiga mía. Sí, pero la amiga tuya está más loca que una chiva. No, hermano. Ah, pero eso es fanatismo, Padre Willy. No, fanatismo no, señores, no. Porque, miren, a mí me impresiona mucho. Yo tengo que viajar y a veces tengo que esperar en los aeropuertos. No me deja de impresionar ver en los aeropuertos a caballeros, musulmanes, hombres bien puestos. Y ellos buscan siempre como los pasillitos esos que hay. Y usted lo ve que pone en su alfombrita, alfombrita que uno usa para otra cosa, se postra y para la meca. Y no los mire. El otro día estaba, una vez que íbamos para Madrid, y había una parejita joven, pero sé que era recién casada. Y él estaba con ella, y veo yo, y de pronto él le dice algo a ella, y se fue a un lado, a una de las ventanas ahí, de la sala de espera, un judío. Cogió, se puede decir, empezó. Y hay católicos que se montan en el avión y no hacen ni la señal de la cruz. Entonces ustedes ven que muchos de nuestros hermanos cristianos se están haciendo musulmanes y dejan la Biblia por el Corán. Antiguamente hay mentes que iban en choro y van desnudas y ahora están envueltas en paños. Lo estoy criticando, encontraron una fe. Pero bueno, es que la otra no la tenía, porque no sabía lo que estábamos profesando. Y yo creo que nosotros estamos en una batalla espiritual, porque estamos en la batalla, y lo voy a decir, porque así yo lo veo, esto es mi opinión, yo lo voy a decir como yo lo veo. Estamos luchando por el alma de la humanidad. El alma de la humanidad. Aquí se está jugando, estamos jugando por el alma. Y esté yo, en el caso personal, yo me estoy jugando aquí la eternidad. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Usted y yo en este momento, yo aquí me estoy jugando la eternidad, porque de allá no ha venido nadie, ni nos han mandado ni un mensaje de texto. Así que el que se fue no vuelve. Así que lo que está en juego es la eternidad con Dios o sin Dios. Y la gente piensa en esto. Yo creo que la gente dice, no que el año que viene, el año que viene. ¿Quién le dijo a usted que usted va a estar aquí el año que viene? Es que yo digo, pero ¿qué nos pasó? No tenemos conciencia cristiana, hermanos. No la tenemos. Y los católicos estamos muy, muy, muy flojos. ¿Y qué pasa? Que nos están dando duro. Nos están dando duro a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo. Y no la quieren, no la quieren. ¿Usted sabe lo que es? Que se hizo un censo. Los obispos de Estados Unidos están mandados a correr, mandados a correr. Porque se hizo un censo a los católicos. Y el 70% del católico de Estados Unidos, me imagino que en América Latina más o menos, porque ese cuarto se alquila. Los católicos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y yo digo, claro, entonces están haciendo un congreso y haciendo esto y lo otro. Pero Dios quiera que funcione, porque hay mucho tiempo perdido. Mucho tiempo perdido. Y la gente comulga y va con la hostia en la mano. Tú sabes lo que tú cogiste en la mano. Perdón, ¿usted sabe a quién usted tuvo en la mano? O lo tomó en la lengua. Que es que usted va a su puesto y usted dice, mire, usted está cristificado, porque si usted comulgó a Cristo, usted está cristificado. Vamos para allá, hable, teo, llegamos tarde, la gente en chancleta. Eso sí, si me invitan a una cena, si me invitan a una comida con el gobernador, o si me invita un artista, uy, de etiqueta, y a misa vas en chancleta. Entonces el artista, sí, y a Cristo. Ah, pero es que hay con lujo a la iglesia. No, no. Ir decentemente vestido. Y a una fiesta vas, porque vas a recibir a Cristo. No. Esto es una batalla, hermano. Se metió en la iglesia. Se metió en la iglesia. Porque hace muchos años, de eso tengo un día que hacer un programa, la infiltración marxista, leninista, dentro de la iglesia católica, viene de los años 40. Acabo, estoy leyendo dos libros muy buenos. Uno es el testimonio de una persona con nombre y apellido, una mujer, que fue al Congreso, y ella habló de cómo ella fue reclutada, y cómo ella infiltró. Dice, cuando yo me fui, porque ella se convierte, ya nosotros habíamos dejado dentro de la iglesia católica, en altos puestos sacerdotes, obispos y carenales. Pero es que es así. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien te pueda decir, bueno, sí, yo soy católico, pero eso del aborto, yo también estoy de acuerdo. ¿Cómo? Repíteme. ¿Cómo? ¿Que qué? Nunca es lícita la muerte del inocente, hermano. Para eso sí, no mates una ballena, no mates un perro, no mates un manatí. ¿Y un niño? Un niño no vale hoy una ballena, un niño no vale hoy un perro. Si los ponen en el avión, el otro día conté 14 perros en el vuelo, y un besito y todo. Y al niño a lo mejor no le has dado un beso. Y usted no se da cuenta que está en una batalla. Por la sobrevivencia de la especie, porque las mujeres occidentales no quieren tener hijos. No los quieren. Los hombres se están esterilizando. Quiero tener una vida placentera con mi esposa. Pero si el fin del matrimonio no solamente es procreación, pero no hay un matrimonio. Un matrimonio pleno es cuando usted tiene descendencia, un legado que tú vas a dejar cuando tú no estés. Y el matrimonio sigue viviendo en sus hijos. No le metió. Yo le siempre digo a la gente, ven acá, porque usted va dos generaciones, no hay mucho, en todos los países nuestros, en todos. Cualquier familia tenía seis, siete, ocho hijos. Y había un baño y todo el mundo se bañaba. Y todo el mundo comía y todo el mundo se vestía. Ay, no, pero la vida está... Usted me va a decir a mí que la vida de hoy es más difícil que la del abuelo nuestro, que tenían fogones, que tenían las tendederas aquellas de ropa, que había que la vara batea, que la gente se ponía ropa almidonada y planchada, que ahora todo es watch and wear, que ahora tienes una arrocera, que tienes un microwave. Y no había problema. Ahora, alguien inventó, y nadie me sabe explicar quién inventó la parejita. ¿Por qué no dijeron el trío? No, lo más perfecto es tener una parejita, un varón y una hembra. ¿Y quién dijo eso? Fuimos de doce, de siete, ocho, a dos. Pero eso era, no, porque la cosa está muy cara, no, no, que va uno. Y ahora ni eso. ¿Usted no se da cuenta que hay una batalla espiritual? Lo acabo de leer aquí. Y no es contra carne y hueso, hermano. No, 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 no. Es contra alguien que quiere destruir la obra de Dios. Porque todo empieza cuando Dios los creó, a imagen y semejanza, los creó hombre y mujer, los bendijo, y después dijo, multiplíquense. Fíjense que hay de todo, pero como Dios manda. Pero hay alguien, porque empezó allí mismo, a destruir el plan de Dios. Y no ha cesado. Si usted busca el fundamento, el común denominador en todo, en el matrimonio, en la familia, en la economía, en los gobiernos, ¿qué es lo que quiere ese ser? Destruir la obra de Dios. Es una revancha, es un odio, y ahí estamos nosotros, nos odia. Y nos odia porque Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. No nos quiere, nos odia. Y todo lo que tenga que ver con nosotros, quiere destruir el mundo, quiere destruir el matrimonio. Y usted no se da cuenta. No es que las cosas han cambiado. Las cosas no han cambiado, hermano. Hemos cambiado nosotros. Mis valores, mis principios. Porque si yo soy cristiano, mis valores y principios están aquí. En el catecismo de la iglesia. ¿Cómo usted ve su matrimonio? ¿Cómo usted ve su familia? ¿Cómo usted ve sus hijos? ¿Cómo usted ve el trabajo? Si ahora la gente no quiere ni trabajar. Y el trabajo ennoblece. Pero allá. Bueno, hemos llegado al final. Como ven, aquí en mucha tela, para cortar, pero creo que quedó clarísimo que estamos en batalla. Y cuando uno está en batalla, uno tiene que estar bien entrenado, sin miedo, porque el que tiene el entrenamiento en Cristo, vivir en gracia, la victoria es nuestra. Escríbanos a mundogira, arroba, ewtn.com. Y también visite nuestra página web, parroquiasantavernarita.org. Y también estamos en YouTube, Santa Verna Rita TV, que puede ver los retiros, las misas todas de la parroquia. Y puede llamar, si usted tiene alguna intención, para que nosotros podamos orar por usted con mucho gusto, al 787-762-0375. Y también en facebook.com, Padre Willy. Y también acuérdense que su donativo es muy importante, su oración, orar por este canal, orar mucho, mucho, mucho. Y también su contribución, porque aquí los anuncios son ustedes. Y recuerden que ustedes, Dios tenemos una alianza que nunca va a terminar. Lloro por ustedes, ustedes orarán por mí, y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo también. Y hasta la próxima, en este tu programa, Mientras el Mundo Gira. Mientras el Mundo Gira